¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo un video de compras. Ustedes saben que ya se vinieron las promociones otra vez a Walmart y a Bodega Horrera. Así que no me podía resistir y tuve que comprar varias cosas. Así que eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, la verdad es que la promoción tardó mucho tiempo en llegar a Walmart. Y sinceramente yo pensé que ya no iba a llegar. Recuerdan que hace un año estuvieron las bases a 2x220, o sea a 110 cada una. Y hace dos años a 98 pesos. Y bueno pues obviamente cada vez necesitan como que ganar un poco más de dinero en las ganancias del maquillaje. Porque es una de las ofertas que más tiene éxito en el año. De hecho a dos días de la oferta fui a Walmart y ya no había casi nada. Entonces bueno pues obviamente yo les quiero decir en qué es lo que más les conviene gastar ahorita que están las ofertas. Y cuáles son las ofertas que también yo aproveché. Decirles que las bases están a 98 pesos pero en la tienda de Bodega Urrera. Entonces si ustedes no van a comprar una base de Maybelline o de Revlon no les conviene ir a Bodega Urrera porque ahí casi no tienen una gran variedad de bases. Así que yo fui a Bodega Urrera pero solamente a comprar esta que es la Maybelline 24 horas en el tono 128. Porque en los 120 me quedó oscuro. Entonces esta fue la que compré, ya la abrí porque ya la utilicé y este sí es mi tono. Y esta me costó 98 pesos. También está la Revlon Colorstay. Entonces si a ustedes les gusta esa base yo también les invito que vayan mejor a Bodega porque les va a convenir más comprar ahí en Bodega Urrera. Esta fue la única base que compré en Bodega y que me costó 98 pesos. Todo lo demás ya lo compré en la tienda de Walmart. Los Rimmels de diferentes marcas. O sea, antes era así como comprabas cualquier cosa y te costaba 2 por 220 y ahora ya no. Ya pusieron diferentes precios de acuerdo al producto y al costo que es. Entonces ya no te conviene tanto pero finalmente si es el producto que quieres. Buscas la manera y sí hay descuentos bastante buenos. Por ejemplo, los labiales de Matte Ink de Maybelline. Y yo compré 2. Esto es en el tono 15 Lover. Yo tenía este mismo labial pero se me perdió. Bueno, más bien yo creo que me lo robaron. Entonces sí me gustaba mucho y compré 2 absolutamente en el mismo tono. Yo quería de hecho uno más nude pero ya no había. Entonces estos eran los únicos tonos que había y un morado pues tampoco me gustaba. Entonces por eso decidí comprar los 2. Y también compré máscaras de pestañas de la marca de L'Oreal. Entonces, bueno, pues estas máscaras de pestañas son bastante costosas. Estas por ejemplo es la Voluminous Superstar de L'Oreal. Y esta es la Miss Hippie. Esta me gusta muchísimo. De hecho esta es de mis favoritas. Pero esta yo recuerdo que también me gusta bastante. Pero ahora la compré que no sea prueba de agua porque antes había comprado la que era prueba de agua. Y sí me las alarga pero me las baja muchísimo. Y lo mismo pasó con esta. Pero esta sí me gusta la waterproof porque si no es waterproof todo se te cae el rimel. Entonces mancha y eso es lo que no me gusta. Y les voy a hacer un video más a detalle mejor de eso. Bueno, otra cosa que compré también fue unas bases de L'Oreal. Ustedes saben que a mí las bases de L'Oreal son las únicas de supermercado que realmente recomiendo. Porque son las mejores. Cualquier base de L'Oreal que yo he probado me gusta mucho. Entonces compré estas dos. Una es la infalible 24 horas en el tono 235 miel. Y la otra es la infalible pro mate en el tono 106 sun beige. Estas son mis bases favoritas de L'Oreal. Entonces estas son las únicas que compré. Porque tengo muchas bases pero cuando no sé exactamente qué ponerme. Recurro a cualquiera de las dos y los resultados son favorables. O sea, ya sé como que de cajón son estas las que yo tengo que tener en mi colección. Entonces estas bases me costaron 2 por 250 pesos. Y pues básicamente salieron a 125 cada base. Lo cual me parece algo razonable. El ahorro fue bastante bueno. También lo compré porque una youtuber lo recomienda mucho de España. Y yo tenía muchas ganas de probarlo pero cuesta 180 pesos. Y dije no voy a gastar 180 pesos en esa cosa. Y ahora me costaron 2 por 189 pesos. Entonces son estos de Maybelline que se llaman Brow Precise Fiber Volumizer. Entonces son unas cositas como si fueran rimel pero que te dan volumen a las cejas. Y yo compré en dos tonos. Uno es el Deep Brow y el otro es el Soft Brow. Entonces voy a ver cuál de los dos me queda. Y ya así después pues ya lo puedo comprar con la seguridad de que es el tono que me queda perfectamente a mi ceja. Entonces les digo estos son 2 por 189 pesos. Y por último compré dos productos de Revlon. De Revlon la verdad es que el maquillaje casi no me gusta y tengo todavía del white. Entonces decidí comprar estos que son los Matte Balm de Revlon. Los recomiendan mucho por la pigmentación y por la duración. Y yo ya tengo dos pero quise comprar otros dos diferentes. Entonces compré el 255 Enchanti que es este de aquí. Y compré el 220 Show Blamboyant que es un tono rosa. Que como estamos en primavera todavía la verdad es que sí me dan muchas ganas de utilizarlo. Y pues estos productos también me costaron a 2 por 189 pesos. Que no es tanto descuento. Realmente el descuento más importante lo hicieron en las bases y en las máscaras para pestañas. Entonces por eso fue que estos me llamaron la atención. Tengan cuidado porque no todos los productos entran. Por ejemplo probé el fijador de maquillaje y el primer de Maybelline y esos no pasaron. Entonces estas fueron las compras que hice. Primero compré las máscaras de pestañas cuando todavía no ponían todo lo demás junto con los dos labiales de Maybelline. Y después compré estas cosas con las estas para las cejas. Y por esto pagué 627 y me ahorré 539 pesos. Entonces sí es algo bastante importante. También recordando que la base de Maybelline cuesta más de 200 pesos y me salió en 98 pesos. Así que dependiendo de las cosas que ustedes necesiten yo les recomiendo que sí vayan. Y vayan si no encuentran un día vayan al tercer día porque también sacan un número de productos. Esperan a que se termine casi todo y luego vuelven a sacar otros poquitos y así y así. Entonces sí les recomiendo que vayan para que aprovechen esta promoción tan buena. Que la verdad es que a mí me gusta bastante. Y bueno chicas pues eso es todo por el video de hoy. En la caja de información les voy a dejar especificados todos los precios de los productos de las cosas que compré. Y si tienen alguna duda pues también me lo pueden dejar ahí. Yo se los respondo lo más pronto posible para que ustedes vayan y aprovechen las ofertas. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.